...y aquí. Gracias, pues aquí estoy en Mariety Latino como todos los miércoles con las noticias que están dando de qué hablar en el mundo fascinante del entretenimiento. Bueno, y comenzamos con estas imágenes de Ricky Martin, quien inició anoche su gira por los Estados Unidos, nada menos que Las Vegas. La tituló One World y escuchen por qué. En algunos de los conciertos contará con la participación. En Cuba siguen los preparativos para la visita este sábado. Y dos, el presidente Barack Obama se reunió por primera vez. Bueno, así llegamos al final de este segmento, pero usted no olvide conectarse ahora mismo a Variety Latino punto com y también a Primer Impacto punto com para ver más de estas y otras noticias desde el mundo del entretenimiento. Es todo de mi parte, ahora paso con ustedes chicas, allá los estudios. Gracias, Pamela y Michelle, efectivamente, pues, el familia, la madre naturaleza sigue haciendo de las suyas. Esta vez, pues, tenemos ya tenemos un sistema que va a estar generando lluvias desde Seattle, el estado de Washington, hasta el norte de San Francisco, una pequeña posibilidad en el sureste de Los Ángeles. Pero, señores, esta actividad de fuertes lluvias, obviamente, pues, ha provocado serias inundaciones, como observaron en el video en Utah, inundaciones, también lluvias matutinas, descargas eléctricas en varios sectores aquí en California. Aunque usted no lo crea, esta actividad de lluvia no fue la suficiente para nosotros reemplazar la sequía, pero de todas formas ayudó muchísimo a los bomberos con esta batalla de los fuegos de maleza. Mientras tanto, lluvia hacia norte del país, otras áreas que están siendo afectadas, como observamos aquí en el mapa, es desde Jacksonville, para ustedes, en Miami. Por aquí van a tener lluvias matutinas nuevamente, descargas eléctricas, vientos en ráfagas de hasta cincuenta millas por hora en ocasiones, así que mucha inestabilidad para ustedes. Aguaceros dispersos, esta vez se reportan sobre San Antonio. Mientras tanto, las temperaturas en gran parte del país, como es el caso en el noreste, en el ustedes en Washington DC, en New York, en Boston, han experimentado condiciones bastante tranquilas, pero les cuento que señores, las altas temperaturas van a regresar, no solamente para ustedes en el noreste del país, sino también para nosotros aquí en Los Ángeles, donde para este fin de semana vamos a estar experimentando nuevamente casi noventa y cinco grados. Así que New York City para el día de mañana ochenta y seis grados, Boston comparten la misma temperatura, y Chicago con ochenta y cuatro. Una semana bastante tranquila, pero para el fin de semana regresan las lluvias. Es todo de mi parte desde Los Ángeles, paso con ustedes chicas, allá los estudios. Muchas gracias Jackie.